Nos consideraron porque querían hacer una música que tuviera mucho que ver lo incidental, la música de situaciones con lo regional, ya que este es un personaje famoso y es una novela basada en el corrido de los tierras del norte. Ahí nos invita a Ned Fradera, que es con quien yo he trabajado, lo de nosotros los nobles, lo de Morenita al Escándalo, algunos documentales. Entonces ya había como una relación como previa ahí con la producción. Entonces pensando en que estamos en los 70s, empezamos a hacer música en distintos estilos, tratando de emular como lo que estaba de moda en esos años. Pero ahora que estamos viendo este lado de la música, se nos hace muy interesante y como ya vamos participando en esas cosas, vamos a una división aquí mismo para música especial, para series, para películas, para cosas de televisión, de publicidad. Entonces sí, ahora Indepin Music nos vamos a extender, vamos a tener una editora que se llama Indepin Publishing, donde vamos a estar manejando todos esos aspectos, produciendo música especialmente para estos proyectos. Indepin